Buenas a todos mapachitos, estamos en Final Fantasy 7 Crisis Core Vamos a continuar con la historia, habíamos llegado en el último capítulo a Vanora Así que toca una pelea contra el bicho este de aquí Encontrar esos dos por lo visto también, hay que pelear ¿O no? Vale, pues aquí lo importante es intentar ponerse detrás del cuerpo Hoy pienso impresionar al presidente Y atacarle por la espalda Dicho que hay que tener cuidado con eso Cuando haga eso, alejaros Vale, Zack, sube de nivel Perfecto Optacorte Cañón Esto todo realmente es intentar, pues eso, esquivar Y ahora sí Cuidado, cuidado Y atacar Cañón Cañón Joder Es que no se está quieto Ahora Uff Cañón Cañón Tela araña ¿Eso qué era? Creo que me ha pillado No me puedo mover No Joder Joder Cañón Me voy a tomar una poción Acometida Poción Y seguimos atacando Ya está Ya está A Genesis Copy ¿Dónde escuchaste eso? Sephiroth dijo eso. La tecnología fue extranjera de nuestros científicos. ¿Hu? Es aparentemente permite que los habilidades y habilidades de ser trasplante. Los miembros de soldados y monstruos. Los soldados y monstruos eran los mismos. Ok, a ver. Tenemos que ir a hablar con Shen, si no me equivoco. Los asuntos internos como este deben ser atajados antes de que lleguen a oídos de la... Vale, le doy sin querer al botón. Sí que se va a ver señales de los aldeanos. Echemos un vistazo en las casas. Venga, vamos. A visitar el pueblo. La casa de Génesis. Pero nunca lo he tomado de ese árbol. Porque el hijo de la pobreza era mi amigo. No hubo un amigo. No hubo de esa persona. y somos mejores amigos. Así que Genesis merece. Y obtiene su mejor amigo Angeal. ¿Es eso? Sephiroth crea que ese es el caso. Ahí. Una cruz. Aún muy nuevo. Zac, vay a encontrar la casa de Angeal. Voy a ver la cruz. Los turistas siempre hacen esto. Alguien tiene que hacerlo. Debe ser raro. No te preocupes. Estamos pagados mucho mejor que nosotros. ¡No! Zac, voy a echarle un vistazo en la casa de Angeal. Supongo que será una de esas de ahí. Ten cuidado. Puede que toda la zona esté bajo el control del enemigo. Vale. Vamos a ver. Aquí hay un cofre. Ultra poción. Ahí hay una casa, pero en esta casa creo que no... Esa no es la casa de Angeal. Es una de estas de aquí abajo. A ver, la casa de Angeal debe de ser... No tengo ni idea. Tendré que comprobarlas una a una. Vale, esto de aquí es importante. Aquí hay algo. Quizá no es un buen momento. Yo lo comprobaré más tarde. Bueno. Pues supongo que tendré que mirarlo luego. Panacea. Muerte. Pues luego lo miramos. Creo que esta es la casa de Angeal. Si no me equivoco. Más información de Angeal. ¿Eres un ojo? ¿Puedo ayudarte? uh, uh. Saludos, ma'am. ¿Estás la madre de Angiil? Uh, ¿es mi nombre? Mi nombre es Zac. ¿Estás... ¿Estás... Zac, la papilla? Cachorrillo Pues ya hemos acertado Genesis came back here a month ago with an army of cohorts and they proceeded to take the lives of many townspeople Genesis he used to be such a good boy Is Angel He came here but he left his sword and went off somewhere Hmm That sword represents our family's honor I see No wonder He uses this sword really ever I'll take care of Angel You should go and hide somewhere Don't be concerned Genesis cannot harm me Hmm 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 ... Hmm Vale, ahora quiero ver Aquí hay un cofre Cinco guiles Y creo que poco más, yo no puedo hacer Eh, sí, sí puedo Oh, una foto de N'Gil Vaya, qué jovencito Debe de ser cuando se alistó un soldado Y ahí su espada mortal Aquí hay una foto de familia Y ahí está N'Gil otra vez Con su espada mortal Y supongo que este será el padre de N'Gil Parece tan serio como me lo había imaginado La foto de un bebé ¿Será N'Gil? Oh, qué monada A ver, y estos dos ranacuajos deben de ser N'Gil Y Genesis Creo que poco más Con la espada no podemos interactuar, o sí Cuando N'Gil se unió a Shinra Mi marido hizo que forjasen esa espada para él Con la esperanza de que se convirtiera en un guerrero honorable Tuvimos que pedir prestado mucho dinero para que la forjaran Por desgracia, mi marido falleció mientras tratábamos desesperadamente de devolver el dinero Pues vamos para afuera N'Gil, ¿dónde te has metido? ¿Qué ocurre allí? Copias de Genesis Creo que ahora sí podemos mirar Lo que estaba mirando antes Voy a mirarlo ahora En cuanto me deje Hay una fábrica en las afueras de la aldea He visto a copias de Genesis entrar en ella ¿Crees que las usan como cuartel general? Seguramente Ahora estoy en lo alto de un precipicio desde el que puedo ver la fábrica Yo descartaría un ataque frontal Será mejor colarse desde arriba Ven a lo alto del precipicio ahora mismo De acuerdo Antes de avanzar quiero mirar esto A ver Primero Esta va esta No hice nada Porque la vi antes Creo Aquí hay una y allí hay otra Aquí hay algo Quizá no sea un buen momento Ya lo compré más tarde Vamos a mirar esta también Vale, ahora Vamos a A dejarlo por aquí Yo creo Bueno, no Voy a Voy a mirar lo de esto Primero Aquí otra van Queridos caminos Voy a ir por aquí Esta es la fábrica Pero Desde abajo No desde arriba Como me decía este hombre Ahora me dirá que me vuelva Míralo Te he dicho que vengas al precipicio ¿No me has oído? Un asalto frontal es demasiado peligroso Recuerda que esto es una misión de reconocimiento Vale, vale Ya voy Tengo que dar toda la vuelta Venga va Que no pasa nada Eh, pues podría haber un cartelito En plan No pasar Precipicio O No sé Esto lo miro yo Antes Aquí hay un cofre Ultra poción Ahí Correo Agentes del soldado Gracias por vuestra dedicación diaria Tras haber recibido un informe Sobre una tragedia indescriptible Me ha ido reflexionando Sobre los vínculos familiares Así como la felicidad Puede encontrarse enlazos no biológicos Padres e hijos pueden ser infelices Aunque les una la sangre La diferencia de estriba en sí Existen sentimientos de respeto y aprecio Sin ellos La sangre contaminada aparece Esta sangre tiende a llevar a la tragedia Además de ser capaz de influir negativamente En nuestras misiones Como miembros de soldado Debemos ejecutar Nuestras tareas con prontitud Pero también prevenir riesgos Para el futuro Director Lázar Bueno, estoy llegando aquí al precipicio ¿Eso de allí qué es? Ese es Zen Voy a coger el cofre este A ver qué hacemos con lo de la fábrica Yo estoy aquí Zen No sé No sé No sé No sé Él está contando a ti Para traerlos dos A ver El tiempo es corto Vamos Al final Me has hecho venir al precipicio Para nada Ah, no ¿Hemos entrado en la fábrica o qué? A esto lo llamo yo Una buena infiltración Sigue adelante Sigue adelante Yo me encargo de todo aquí Vale Vale Allí Bueno Bien Me queda este Ala Zack, por aquí Cuidado con los enemigos Voy a intentar coger por aquí A ver Estamos, vale, estamos dentro de la fábrica Así que no se ve nada ¿Dónde se metió este hombre? Más enemigos Pues a por ellos Cuidado con esa Ataque giratorio Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a ver Ah, que siguen apareciendo Cuidado con eso Aunque No sé si tengo que matar Un número Ah, no, 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 eso no Vale, ya Me voy a decir que van a dejar de salir Pero Va a ser que no A ver si consigo matar esta cosa ya Fuera Crítico, crítico, crítico Joder A ver ¡Oh, sí! Resultado completo. Parece que aquí es donde se fabrican las copias. Miren la planta de arriba. Genesis podría estar aquí. Vale. Pues sí, ahora sí lo vamos a dejar por aquí porque creo que luego viene una pelea. Así que ya lo vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!